No te pongas en mitad de la carretera. No te pongas en mitad de la carretera. Respiro mejor al saber que Zen está muerto. No puedes sentirlo. Mi nombre es más que ver. Parecía todo un grano en el culo. No lo ha aceptado. Debemos construir un sitio para nuestros hijos. Es por su futuro. ¿Sí? 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 Señor Chifón, he encontrado el último diseño. ¿Es...? ¿Imponente? ¿Sensacional? Parece un bolso hecho con un ratel. Un ratel raro. El más feroz. Sí, lo sé. Todos hemos oído los rumores. Son repugnantes. No les importa nada. Podría seguir, pero no lo haré. Estoy de modé. Solo sale y mata a ese ratel. Pensaba que sería para vida con su propuesta de intención del arco primero. Está mal por otra parte. Ofrece valores tradicionales. No se entienden sin nada. Necesitamos un balón ya. Más honest John. Hoy vamos ver cómo es peor. Paola. Ah No, tampoco era para tanto Hola Tampoco ha sido para tanto Wow Wow Sí, pero No te espero abajo un poco más Oh Yo sé el juego me decía, esta seguro no sé qué, no se cuantos Todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy para acá Hola Hey Oye, yo quiero mi arma de vuelta ¿Dónde...? Bueno, ¿y con esto qué? ¿Lo manda a volar? O sea, en verdad aguanta más o menos como un rattle normal, eh O sea... El rattle aguanta un montón Podríamos reservar una o dos balas para cazar, ¿no? Estoy lista para partir, ¿dónde está mi...? Eh, soy AJ, ¿qué necesitas que haga? AJ, vamos a colar en los burdeles de NUR anticonceptivos y pruebas de enfermedades como para llenar un hospital ¿Puedes proteger el camión? ¿No se protegerían mejor con ardas? Sí, pero el ejército no las dejaría pasar Voy a enviarte la ubicación Ah, apareciste ¿Estás ebrio? Bueno, da igual, tú no conduces Súbete encima del camión y partiremos Dejé un lanzagranadas junto al camión La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Vámonos La situación es complicada La senda dorada no puede cerrar los prostíbulos sin más Muchas de las prostitutas son secuestradas Sí, golpeadas, violadas Ya que te... hoy casi me quedo El puente está bloqueado Tomaré un atajo Perfecto Vámonos Vámonos Tú puedes Con algunas traficarán Otras se abrirán paso en la organización de NUR para sobrevivir NUR selecciona a las más prometedoras para que recluten a otras Para muchas es el único futuro que se les ofrece Vámonos Te esperaré aquí Hay algo en la carretera No jodas No jodas Este trasto oxidado Este camión tendría que haber sido revisado hace meses Manténlos alejados Lo arranco Estamos rodeados 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 Hay un pavo ahí He intentado disparar pero Ha fallado Sabes lo que te quiero decir Sabes lo que te quiero decir Nos están siguiendo ¡Los llevamos detrás! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡Enemigos en la carretera! relieves Depende de Funtos Evastalvi 강 pedidos clientes ¡Ache! ¡Restirada! ¡Restirada! ¡No! Pero otras montan nuevos burdeles NUR se lleva parte de los beneficios A cambio de protección Prostituirse no es vergoncario Pero nuestro deber es ayudar a aquellas que son explotadas. Cuidado al descargar los contenedores. El contenido debe permanecer estéril. No te preocupes. Tendremos las precauciones necesarias. Gracias por asegurar esta entrega. ¡Rigen! ¡Qué alegría verte! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Vale. Y ahora estoy haciendo cambios también en miniaturas y en todo. Que... a ver si sale bien. Para que cambie un poco la estética y... Seguro que se te van a confiar. Ya, a ver. Hola. Venga, ahora a correr. Adiós. 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 ¿Qué haciendo? No, no. Jajajaja. Adiós. Eso no puede ser culpa mía. ¡Suscríbete al canal! 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 No vuelvo a pillar el heli porque es que no me gusta nada el movimiento del heli. Si te ha salvado la vida, eso normal. Si que es cierto que eso es lo raro, que te salve la vida, pero... ... 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